Hay una persona que siempre nos mira con los mismos ojos, para ella siempre somos lindos y hermosos, para ella somos los más inteligentes y listos del mundo, para ella somos casi perfectos, casi carentes de defectos. Un millón de gracias y toda una vida de felicidad a la única persona que siempre estará conmigo en el mundo, en las buenas y en las malas, mi madre. ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal y a otro miércoles de bata. Hoy quería empezar un poquito diferente porque hoy es el 10 de mayo, de verdad muchísimas, muchísimas felicidades a todas, a todas, todas las mamis. Espero se las pasen muy, muy bien el día de hoy, de verdad muchas, muchas felicidades. Y pues bueno chicas, hoy vamos a probar una mascarilla y también tenemos una invitada especial. Así que les dejo el clip para que ella solita se presente. Hola, hola chicas, yo soy Naile del canal Makeup Naile y las vengo a evitar para que después de que vean la mascarilla en los canales de Ani y de Isis, se pasen a mi canal y vean cómo funciona la mascarilla en mi piel y yo les dé mi más sincera opinión, mi más sincera conclusión de esa mascarilla. Y quiero agradecer a Isis del canal Isis Addiction y a Ani del canal Ani Rich por haberme invitado a participar con ellas en esta colaboración en el miércoles de bata. Así que después de que vean sus videos no olviden pasar a mi canal y suscribirse. Las veo para allá. Bye. Y pues bueno chicas, como les decía, vamos a tener a Naile. De verdad, Naile, muchísimas, muchísimas gracias por ser nuestra invitada hoy en este miércoles de bata. Hoy vamos a estar probando, por fin, por fin, por fin, esta mascarilla carbonatada, la Carbonet Bubble Clay Mask. Es de la marca Bio Aqua y como pueden ver, está cerrada. Yo esta la conseguí en el centro de la Ciudad de México con el señor Ángel. Creo que la tenía agotada, pero el día que fuimos, ya la tenía, así que dije yo, me la llevo, obviamente. Así que pues bueno, vamos a estarla probando. Como pueden ver chicas, está cerrada, no la he abierto, así que voy a proceder a abrirla. Quería abrirla con ustedes y que vieran, pues sí, también mi primera impresión de la mascarilla. Esta chicas tuvo un costo de $96 pesos ahí con Don Ángel. Y vean, hasta viene selladita y todo. La voy a abrir. Ay, porque aparte yo soy bien maniática y cuido mucho los empaques, lo siento. Y bueno, aquí está la mascarilla. Y viene con una palita que se supone que es para ayudarnos en la aplicación. De todas maneras, les voy a estar dejando la información en la cajita para que vean cómo se tiene que poner la mascarilla y todo. Y pues bueno, ya la abrí. Ay, huele rico. Huele como muy fresco. Vean, la consistencia es así. Sí, se ve muy, muy rara. Y pues bueno, vamos a proceder a aplicarla. No sé sinceramente si sea buena idea aplicarla con la palita, pero yo de todas maneras me traje mi brochita de siempre, ya saben. La verdad es que está muy padre que te venga la palita con la mascarilla. Porque digo, muchas mascarillas no la traen. Entonces pues bueno, ya saben chicas que deben de tener su cara limpia. Yo no tengo ningún hidratante. Hace rato traía bálsamo labial, pero eso es todo. Como pueden ver, tengo un poquito de rojeces aquí porque me depilé las cejas, así que parece que me golpearon, pero no. Así que bueno, quería aclarárselos para que vean ustedes que mi piel ya tiene una rojez antes de ponerme la mascarilla. Voy a empezar a aplicarla. O sea, decidí empezar a aplicarla en la frente. Si es fácil la aplicación con la palita, pero voy a ver si la puedo aplicar más fácil con la brocha. Si, definitivamente es muchísimo más fácil. Se siente muy fresca, como si la tuviesen en el refrigerador, hagan de cuenta. No inventen, ya se está haciendo burbujas. O sea, es súper rápida. Qué horror, tengo que apurarme. No inventen, ya se está haciendo burbujas. No inventen, chicas. Esta mascarilla es súper, súper rápida. Vean cómo se está haciendo burbujas. Y es muy, muy, muy gracioso. En serio. ¿Se escucha? Como si tuvieras... De ese dulcecito, que es como pica pica, que truena en la boca. Así, y aparte se escucha cómo van tronando las bolitas. Se siente como cosquillas. O sea, sí, como si te diera comezoncita. Pero es agradable. O sea, no sé, como que tan ansias de rascarte la cara. Pero es muy, muy, muy graciosa. En serio, tengo mucha comezón. Aparte que yo soy muy cosquilluda, de verdad. Muy, muy cosquilluda. Y quiero que vean que aquí en el botecito donde empecé a utilizar la mascarilla, solitas se están haciendo como burbujas. No sé si sea normal eso o no sé. Pero pues ella solita ya se está haciendo burbujas. Parezco un enanito de esos de los que salen en la película de Frozen. Así. Así me veo. Y chicas, mientras va pasando el tiempo. O sea, vean cómo se sigue inflando la mascarilla. En serio, es la mascarilla más divertida que me he puesto. O sea, de verdad yo estoy risa y risa y risa. Porque me veo y es muy gracioso. Además, combina con mis pompones. Tengo cara de pompón. Bueno, aquí en las instrucciones dice que te la tienes que dejar durante 5 minutos. Y después hacer un masaje. Ya cuando se hayan hecho las burbujas, hacer un masaje con tus manos durante 1 minuto. Bueno, voy a proceder a hacer el masaje con mis manos. Órale, se revientan las burbujas. Wow, chicas. En serio que esta mascarilla me tiene muy, muy sorprendida. Es que se revientan las burbujas y se vuelve a hacer como la consistencia de la mascarilla cuando la ponen al principio. Entonces, está muy, muy, muy genial. Si ven que estoy viendo para allá o hacia abajo es porque ahí tengo mi espejo. Entonces, no alcanzo a ver muy bien. Listo. Ya la masajeé durante 1 minuto. Entonces, dice que después te la tienes que enjuagar con agua. Pero quiero ver si después de hacer este movimiento se vuelven a hacer las burbujas. Así que voy a esperar. No inventen, chicas. Si se está inflando de nuevo. En serio, vean como me quedaron las manos. De que si se está inflando de nuevo a hacer las burbujas otra vez. Ay, es súper divertido. En serio, de verdad. Yo estoy fascinada. Me estoy divirtiendo como niña. En serio, de verdad. Pero bueno, no. Ya voy a proceder a retirarla. Digo, no siento ninguna molestia ni nada por el estilo. Al contrario, me estoy divirtiendo y sintiendo súper graciosa mi cara. Bueno, voy a proceder a aclararla. Dice que la tienes que enjuagar con agua tibia. Entonces, pues bueno. Ahorita regreso para decirles cuáles fueron mis resultados. Listo, niña. Ya regresé con mi cara limpia. Y pues bueno, ¿qué les puedo contar de la mascarilla? La verdad es que me gustó muchísimo como me dejó la piel. Es... Si es un poquito difícil de retirarla si la enjuagas con agua fría. Yo la quise retirar con agua fría por tonta. Porque no quise seguir las instrucciones. Pero no. Si es más fácil retirarla con agua tibia. Y la verdad es que la deja muy suavecita. La veo con efecto mate. Porque niña, estuve investigando en internet bien para decirles cómo está el asunto de la mascarilla. Y yo aquí encontré que es una mascarilla carbonatada de arcilla. Que estimula la piel con burbujas para traer un brillo saludable. Mientras la arcilla limpia poros profundamente. Entonces es de arcilla. Contiene arcilla. También encontré que incluye extractos de té verde, de granada y de carbón. Que hace que penetre en los poros. Para sacar la suciedad. Pero sin endurecerse como la arcilla. Las otras mascarillas de la arcilla. Entonces te promete que remueve el exceso de sebo y suciedad. Y reafina los poros. Perdón. Lo siento. No sé leer. La verdad es que sí me gustó muchísimo. A pesar de que la siento mate en esta área de mi cara. Además siento como que tiene luminosidad. Obviamente aquí tengo mis rojeces. Que les digo. Ya tenía desde antes que me pusiera la mascarilla. Pero en serio. La siento muy muy bien. Yo creo que esta mascarilla va a ser ideal para la piel grasa. Porque en serio que sí. Me gusta muchísimo esta sensación. Cómo se ve mi piel. Que le quita así como la grasita. Pero sin sentirla tirante. Porque ya ven que luego cuando utilizamos otro tipo de mascarillas. Por ejemplo como la de clara de huevo. Que es también para reafinar los poros y quitar la grasa. Esa después si sientes como que la cara como tirante. No sé. Y esta de verdad. En serio. No miren. No. Se siente súper 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 bien. Y bueno niñas. Les recomiendo o no esta mascarilla carbonatada. La verdad es que sí. Sinceramente a mí me encantó. Es súper divertida. Yo creo que esta está ideal también como para las chicas que no les gusta ponerse mascarillas. Y con esta se la van a pasar genial. Se la van a pasar bomba. Como las burbujas que hace esta mascarilla. De verdad es que sí terminas como el puerquito de la mascarilla del empaque. Porque en serio si es muy muy divertida. Además de que es muy fácil. Actúa muy rápido. No te la tienes que dejar tanto tiempo para que actúe. Como las otras que hemos estado probando. Que son naturales. Como de 15 a 20 minutitos. Esta con 5 minutitos. Máximo 8. Hace su efecto. Te empieza a hacer las burbujas súper súper rápido. Y el efecto es inmediato. O sea de verdad. La piel te queda muy muy suave. Y sí o sea de verdad. Yo se la recomiendo. Es muy divertida. Y vale muchísimo la pena. Además de que viene muy bien la cantidad de producto. Yo digo que 96 pesos está perfecto. Y vean aquí les voy a enseñar. Como la tenía cerrada. Ya no tiene la sensación de las burbujitas. Ya se está haciendo normal otra vez. Esta mascarilla dice que la puedes utilizar de 2 a 3 veces por semana. Así que va a estar muy interesante. Yo creo que sí la voy a estar utilizando de 2 a 3 veces por semana. Porque en serio. Está bien padrísima. Y pues bueno chicas. Hasta aquí el video de este miércoles de bata del día de hoy. De verdad es que estuvo muy muy divertido. Es la mascarilla más divertida que he probado en mi vida. En serio. Y espero de verdad que les haya gustado muchísimo muchísimo el video. No se olviden pasar al canal de Naile y al de mi amiga Isis. Para ver qué resultados tuvieron ellas con esta mascarilla. Porque yo creo que va a ser la sensación esta mascarilla. Y no se olviden de ver los demás miércoles de bata que vamos a estar teniendo. En esta sección perdón. Y de verdad chicas. Les deseo un muy feliz 10 de mayo para todas las mamis y mamacitas. ¿Por qué no? Les mando un beso enorme hasta donde quiera que estén. Y de verdad muchísimas gracias por ver mis videos. Ustedes me cuidan mucho. Bye. Bye.